Tú estás aquí porque Dios te trajo Let's go to church Y la palabra de Dios Está hablando a tu vida Dios arregló el camino Y te trajo a este lugar Para que tú escuches Porque tú estás Como esta muchacha Como esta persona Siempre usamos a los hombres como ejemplo Pero hoy vamos a usar a las mujeres como ejemplo Ahí ven Y la Biblia dice Que la muchacha Creó en el Dios del pueblo de Israel Creó en el Dios Que lo puede todo Creó en el Dios De la segunda y tercera y cuarta oportunidad The reason that you are alive Is because God loves you And he has given you many chances La razón que tú estás vivo Y escuchándome en predicación Es porque Dios te ama Y es un Dios que da chances Y la Biblia dice Let's turn around Let's turn around Alguien diga murallas Murallas Había una muralla Y la Biblia dice Que unos espías Entraron al lugar Y hablaron con Rahab Pero también dice Que unos hombres Dieron a los espías Entrar Porque cuando tú estás En el punto De ver la gloria de Dios Siempre el enemigo Va a anunciar Que tú estás a punto De recibir La gloria de Dios Como tú quieres buscarte a Dios ¿Habes ever tried Fasting And something crazy happens? There goes the phone call There goes the XXXX Pulling you Let me just tell you something X means X X quiere decir X Goodbye See ya Pero hoy me toca Otro nuevo nivel Tú no puedes estar Mirándose atrás Tú tienes que mirar Al frente de ti No importa tu comportamiento No importa tu situación Si Dios te está llamando Baby Caminas al frente Porque Dios está a punto De demostrar Su gloria Sobre tu vida Y de repente Dios le dice al pueblo de Israel No se preocupen por las morales La vamos a derrumbar Pero no la vamos a derrumbar De tu manera No lo vamos a hacer De tu manera Lo vamos a hacer De mi manera Dios le dice No lo vamos a hacer De tu manera Yo no sé a quien Dios Le está hablando Pero ya basta De hacerlo de tu manera Vamos a hacerlo De mi manera Y mi manera Va a sonar un poco loco Mi manera Va a ser casi imposible Pero yo no estoy Hablándole a tu carne Yo le estoy hablando Tu espíritu Si Dios te dice Que vas a ser sanado Tu carne dice No, eso es imposible Pero tu espíritu dice Gloria a Dios Voy a ser sanado Cuando el doctor Me dijo que mi hija No iba a hablar Mi carne se enojó Pero mi espíritu dijo Mentiroso diablo Mi hija va a hablar Por eso es que Dios Está buscando adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Porque son los adoradores Que le creen a Dios Son los adoradores Que mirarán la gloria de Dios En su vida Israel Todos los días Le vas a dar una vuelta A Jericho No, 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 no tiene sentido Que bueno Porque no vas a ser tú O ser yo Una vuelta Todos los días Una El séptimo día Le vas a dar Siete vueltas Siete vueltas No tiene sentido Good Because it's not about you It's about me Dile que está lo tuyo It's not about you It's about God Mucha gente se quiere robar el show No, 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 no La pibla del apóstol Pablo nos dice Que este desoro He puesto yo Dice el Señor En barros Hecho En vasos Hechos de barro Para que la gloria La excelencia No sea de los hombres Sino que la excelencia ¡Galoria! ¡Sea! ¡Muyo!